Con desnudos y todo. Pues es que son más de 22 años. Yo empecé muy chiquita haciendo novelas a los 8 años. A los 15 yo me acuerdo que protagonicé una novela que se llamó Hermosa Niña. Y no fue un desnudo, porque era una escena donde un pintor tenía que, ¿cierto? Pintarme y yo tenía una manta donde me tapaba pues las partes importantes que había que tapar. Y mi mamá estaba ahí acompañándome. Se hizo un escándalo. Pero impresionante, fue una locura. Y entonces, ¿qué por qué una niña tan chiquita y se va a desnudar? Y yo estudiaba en un colegio de monjas. Me sacaron del colegio de monjas. O sea, realmente fue algo muy fuerte donde yo me sentí como, ¿por qué? Si es parte de mi trabajo, no estoy haciendo nada vulgar, no estoy haciendo nada. Pero era muy chiquita. Pero era, bueno, tenía 15 años. Pero ahora las niñas bailan reggaetón pegadas con unas canciones que son unos poemas que yo no sé de dónde los sacan. Y traen el tlaxo pegado atrás de la niña. Tal cual.